Una canción te traigo que habla de España De los claveles rojos que hay en la alambra Del sol y al cantaudo de Andalucía Y de los parados verdes de tu Galicia Traigo esa vieja tierra dentro del alma Una canción de España para que vueles surcando El viento Una canción de España te traigo Ahora que estás tan lejos Para que no la olvides y así la tengas en Tu recuerdo Para que tú la cantes te traigo Una canción te traigo que habla de España De las mujeres bellas que hay en las ramas De los maravios doros de pura sangre De los veleros blancos que hay en Levante Traigo esa vieja tierra dentro del alma Una canción de España Una canción de España para que vueles surcando Tu recuerdo Para que tú la cantes te traigo Tengo yo una canción te traigo Tengo yo una canción de España 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 Tengo yo una canción de España